No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dices, que si te quiero te dices Que si te metidas te dices, que si tu nariz te abra La verdad, la verdad, la verdad, la verdad Cuando la gente se hunde con el ritmo en el mar Y dice que el mentiroso se hunde, el mentiroso 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 El mentiroso se hunde Una tiene que aprender a mirar muy bien las cosas Una tiene que aprender a mirar muy bien las cosas No te dejes engañar por amor a mi amor de rosa No te dejes engañar por amor a mi amor de rosa Y si te quieres te dicen, te sentimos los creados Que el marco promete, dice, mi lloraría te ama Palabras, 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 palabras Palabras que se unen con el ritmo Y dicen que es mentiroso ese hombre Es mentiroso, es mentiroso ese hombre Es mentiroso, es mentiroso ese hombre Es mentiroso, es mentiroso ese hombre Es mentiroso Oye, mochita, asilo, puketele tanque Pero, so, ahí no Pé, 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 pé He wanna love it, he wanna love it He wanna love it, he wanna love it Let's go Agua Agua Eso 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 Hey Que si me quéden я, si mi mujer Que soy su mito Pero lo voy a ser Palabras, van a golpe se unen con el ritmo y dice que ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso, campeón, 結 book, que si me quiete, que si me muere, que no perdones. Ay, que no, que no, que no, que nooo. ¡Es mentiroso, que mentiroso, que mentiroso! Que si me quiete, que si me muere, que no euroze, que no perdone, sal indie at, que no lo vuelve a ser! Y tengo yo Jabanazo Jajinaban Ok, this is the last one Everybody stand down Come on It's the last one Everybody stand down, come on Grab your hands And okay, let's move it It's all It's all, hey How's that? How's that? Enjoy the night I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out Gracias.